Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Hoy estoy muy feliz porque vamos a estar haciendo un video diferente, algo más como un examen. A ver, como dice el título del video, yo me considero super fan de Shrek porque la he visto mil veces desde que era chica. Y me encanta, se me hace que es una película muy honesta, no sé, está padre. Y aparte, pues no sé, como que en su tiempo me hizo reír muchísimo, la he visto muchas veces. Siempre, de hecho que prendo la televisión y pongo Disney, siempre está la de Shrek en DreamWorks. Y es algo que siempre la dejo, no sé, como que yo siempre quiero ver eso, tal vez me da un poco de paz, no sé. Pero encontré justamente en internet un como examen o un quiz que nos va a preguntar ¿Qué tan fan de Shrek somos? Entonces vamos a ver, y por favor ustedes vayan dejando también sus respuestas a ver qué nos sale, ¿no? Vamos a empezar. Dice, ¿qué prepara Fiona para el desayuno de Shrek y burro? A ver, tamales, ratas asadas o huevos. Y definitivamente son, a ver, ¿qué prepara Fiona para el desayuno de Shrek y burro? Son huevos, son huevos de que cuando estaba cantando la de... Vamos a quitar este y vamos a continuar. Correcto, a ver. Vamos por la siguiente, dice. ¿Cuál era el primer objetivo de Shrek? Deshacerse de burro, rescatar a Fiona o pedir que desalojen su pantano. Rayos, es que, o sea, deshacerse de burro, sí quería él deshacerse de burro, pero también quería pedir que desalojaran su pantano. Entonces, ¿el primer objetivo de Shrek cuál fue? Es que el primero fue de deshacerse de burro, pero después sucedió lo del pantano. De hecho, desde antes de querer deshacerse de su pantano, quería deshacerse de burro. O sea, ese fue el primer objetivo y no puedo estar mal. A ver, señores y señoras, vamos. Incorrecto, era pedir que desalojen su pantano. No, no es cierto. Él primero quería, cuando estaba en el bosque, él quería que burro se fuera. Pero bueno, a ver, tuvimos mal esa. La siguiente. ¿Cuál era el secreto de Fiona? ¿Que ella también es un burro? ¿Que ella también es un ogro? ¿O que ella en realidad es él? Claro que no, es la segunda. Que ella también es un ogro. Correcto, continuada. Vamos por la siguiente. Que dice... A ver, no, tengo que acordar porque se me podrá salir el libro, no sé, de inmunología de la cabeza. Pero la película de Shrek no puede fallar, ¿verdad? A ver, Cenicienta dice que era torturada por dos malvadas hermanastras. Ajá, es la primera. Cenicienta, Blanca Nieves porque vivía con siete pequeñitos varones y Fiona. ¡Correcto! A ver, vamos a ver otra. ¿Con qué frase termina la primera película? A ver, la primera película. Chicas, no me está gustando la luz. No sé si empezaré el video de nuevo, pero bueno, ya nos vamos a ir así. Sí, creo que sí. Nos vamos a ir así. Pues es lo que estoy grabando, ¿vale? A ver, dice... ¿Qué frase termina la primera película? ¿Qué frase termina la primera película? Y vivieron feos para siempre. Y vivieron felices para siempre. Y vivieron ogros para siempre. Es la primera. Y vivieron feos para siempre. Vamos a quitar el anuncio y nos vamos a ir a la siguiente. A ver, la siguiente pregunta dice... ¿Qué necesita burro? ¿Qué lo apapachen? ¿Qué lo alimenten? ¿O qué lo dejen dormir? No, necesita que lo apapachen. Es obvio. Pobrecito burrito. La siguiente pregunta dice... ¿Cuál es la frase que dice Shrek sobre los eructos? Mejor el ogro que el príncipe. No, no, no. Esa nada que ver. Mejor yo que tú. No. Y la que sí es, que se hizo muy famosa, es mejor ahora que adentro. Fue como un Nikon Day de la película. De que ya todo mundo lo decía. Yo bien que me acuerdo. La siguiente dice... ¿Quién estaba destinado a matar a Shrek? ¿El hada madrina? ¿El gato con botas? ¿O burro? ¿Quién estaba destinado a matar a Shrek? ¿Alguien contrató al gato con botas? Y creo que fue el rey. ¿Es el gato con botas? Sí, correcto. Les digo que soy en fan. A ver. Bueno, es que... Sí, ya me sé las películas. A ver. ¿Quién se enamora de burro? ¿La dragona, cenicienta o el hada madrina? O sea, esta está súper sencilla. Es la dragona. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Quién preguntó si conocías a Pimpón? ¿El rey Harold? ¿Burro o el hombre de jengibre? A ver. ¿Tú conoces a Pimpón? ¿Pimpón? ¿Quién preguntó si conocías a Pimpón? ¿El hombre de jengibre? ¿El hombre de jengibre? Sí, exacto. A ver. Yo me imaginé de repente el hombre gigante de jengibre. Pero no. Es el pequeñito que preguntó. Oye, ¿tú conoces a Pimpón? A ver. Dice. ¿Qué tiene que preparar burro en la mañana? Los tamales. Ajá. ¿Los huevos? De Shrek eres y vemos qué tan fan son ustedes. ¿Por qué Shrek se compara con las cebollas? ¿Por qué dice que ambos hacen llorar? ¿Por qué dice que ambos huelen mal? ¿O por qué dice que ambos tienen capas? ¿Las cebollas tienen capas? Eso no se lo voy a olvidar. Es porque dice que ambos tienen capas. Correcto. A ver. Resultado de este test. Si eres un verdadero fan de Shrek, aprobarás el 100%. Ah, no. Hiciste 11 de 12. Eres una fan total de Shrek. Chicas, me encantó hacer este video con ustedes, de verdad. Espero que les haya gustado mucho. A ver, ahí está. Es que quiero grabarles, quiero guardarles la grabación de las preguntas para que ustedes vayan sintiendo la emoción conmigo. Espero que estén muy bien. También cuéntenme si este video les hizo pasar un rato agradable, chicas. Es como otro formato. Ya había dicho antes un video de esto. Es como reaccionando a productos chinos. Que era como... Bien que me acuerdo de que pasa en la imagen de una chava que se quita la sandal... Que entra a su casa, es mujer. Y cuando se ponen las sandalias es como si fueran piernas de hombre. Entonces se me hizo muy chistoso ese video. Así que dije, voy a hacer otro, ¿por qué no? Y bueno, nos vemos en el siguiente video.